Ya no puedo ir a eso... Y onda, que no he estado mirando Y nada, que y nada Y nada, que yo os la voy a poner Y nada, que me he escuchado Y nada que me he escuchado Y nada que nos ha escuchado Y nada que nos ha enseñado Y nada que nos haya escuchado Y nada que nos ha escuchado Eh... Aquí les des only 3 Ha salido como 5 videos, pero bueno Baja la cacá Voy a la camarita amiga ¿El segundo disco? ¡Hano, Hano! Con música de fondo No querés Hano Hola Corte Segunda toma Segundo intento Eh... Hola Déjame, déjame Ya, aquí tengo que decir Hola a la gente que está viendo El DVD y la wea La cara más estudia del mundo Está... En su televisor Y eso Disfruten el vitri Y en su computador, ¿no? Puta en su computador Comprense un DVD Pero bueno, eso Con el naru ahí Y con la dei Gira la cámara, ¿no? No, déjame ir, no vay Con el auto auspicio de la cámara del Kona Y eso, ya, eh... Chao y chúperla y... ¡Ah! 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 Shoryuken You win Just together we can touch the sky I Don't wanna Leave your lovely light Baby, pick up the phone I'm calling you to know everyone I love me on my love I'm feeling deep inside There is no place to hide Please don't miss me For a single drive I... I wanna rock you tonight So baby, why... Ready for fighting tonight The only chance for you There is no reason for me There is no reason why we act to be Too bad it just a soul It's not impossible If you try could be so lovable I... I wanna check you tonight I... So baby, why... I... You're busy dead It's all right I... I'll give you heaven Everything you wanna Baby give me all your love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tus relaciones con mi suegra. ¡Oh, Dios mío! Dice el padre. ¿Y cómo fue? Bueno, yo solo, ella sola, la casa sola, las circunstancias se dan. ¡Qué terrible, señor! Pero bueno, veinte padres nuestros. ¡Pero espere su padre! Hay otro pecado. ¡Chuta este huevo! ¿Qué hiciste ahora? Tus relaciones con mi suegro. ¡Oh, no! No pese. No pese. ¿Pero cómo fue? Bueno, él solo, yo solo, la casa sola, las circunstancias se dan. ¡Está la huevada ya! ¡Trinta padres nuestros! Y a empezar a decir el otro, y de repente ve que el padre se va, bueno, y se cuelga de la urtis ahí en la iglesia. Y le dice, pero padre, padre, ¿por qué usted está ahí? ¿Por qué se fue a colgar de la iglesia? Yo solo, vos solo, la iglesia sola, andate la concheta. ¡Está una buena noche! ¡Claro! ¡Ya mucho! ¡Claro, ya chao! ¡A ver, ya chao! ¡Claro! ¡Papá, pachiquipá, pachiquipipipá!